Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con una nueva manualidad. Ahora son ceguitos para los niños. Yo tenía muchos retacitos de foamy que no hallaba que hacer y me puse a hacer esto. Lo que se va a ocupar de materiales son tijeras, silicón, plumones, tapitas, retacitos de foamy que tengan. Aquí para no maltratar tanto el foamy vamos a calcar con la misma tapa, se marca muy bien y empezar a hacer de todos los colores que gusten o que tengan. Así también pueden ser de un solo color. Pero como yo tenía de todos los colores, por eso fue que aproveché para que se viera bonito toda la manualidad. Aquí vamos observando de cada color. Enseguida tenemos el rojo. En total yo tenía 10 tapas, entonces hice de 10 colores diferentes. Realmente esto es muy sencillo y a los niños se les entretiene mucho con esta manualidad. Lo básico es tener plumones aquí a la mano para que ellos se puedan entretener con esto. Puede ser cualquier dibujito que ustedes gusten. Los más facilitos, los más difíciles, todos se marcan muy bien. Aquí ya vamos a empezar a marcar los dibujitos. Hay de dos diferentes maneras. Ya sea marcando en el mismo círculo o ya sea cortando la figurita. Yo hice de las dos formas para que vean cómo se mira. En lo personal me gusta más cortando la figurita. Pero igual de las dos maneras se mira muy bonito. En el primero hice un corazoncito. Y aquí vamos a observar qué es lo que sigue. Siempre tratando de marcar muy bien para que este, a la hora de que el niño llene de plumón, se pueda distinguir la figura. Yo quise hacerlo más sencillo. Hice un corazón. Hice una boquita. Aquí tenemos la luna. Un mostachón. Siempre tratando de remarcar muy bien para que este, a la hora de pintar, se distinga. Un cuadrado. Podría ser también con el abecedario, podría ser con figuras, números, lo que sea de su agrado. Aquí fue una nubecita. Aquí como miran, yo le doy varias pasadas con la pluma para que se marque muy bien. Bien, aquí tenemos una florecita. Otra nubecita, pero esta vez remarcada. Hay que dejar volar la imaginación. La F, porque mi niña se llama Fernanda. Quise hacerle su letra. Aquí según yo era una patita, pero la niña le ve una... dice que es como una perla, como una conchita, pues bueno, ella puede decidir que puede ser. Aquí enseguida con el silicón, vamos a pegar cada ruedita o cada figurita en cada tapa. Obviamente, entre más tapitas tengan, pues más figuritas. Aquí vamos a ir pegando todas hasta el final, hasta terminar con todas. Y ahorita van a mirar qué bonitas se ven. Y ahora vamos a pegar cada ruedita. A este punto ya se me ha perdido una tapadera, pero al final la encontré. Y así es como quedan todas las figuritas. Con un plumón van a rellenar toda, ya sea la figurita, ya sea la remarcada. Y aquí tenemos nuestros sellitos. Así de fácil y bonitos. Yo aquí estaba muy entretenida. Miren qué bonito corazoncito se ven. Pueden dar varias veces con el mismo sellito, no necesitan estarle poniendo tanto, tanto plumón. La verdad a mí me encantó esta manualidad. A partir de ahora voy a empezar a juntar las tapitas para hacer aún más figuritas. Igual para me gustaría hacer el abecedario para que la niña se aprenda el abecedario completo. Si les gustó esta manualidad, dejen su like y síganme. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!